Hola, bienvenidos al resumen semanal de Faiotv, semana 27, vigésimo séptima semana de este año 2016 que viene cargadísimo, con muchas cosas ha pasado de todo este año y hoy en uno de esos días en los cuales mirás por la ventana y... es todo horrible, y qué mejor para cuando el día está horrible que verse un buen resumen semanal con los mejores videos que pude encontrar, que encontré, que curé esta semana, arranquemos así estás enfermo, pibe como siempre arrancamos primero con la parte de cine, televisión, series y todas esas cosas y me encontré con este interesante, muy lindo corto llamado Falling Tide, se los recomiendo y ya que terminó la temporada de Game of Thrones y tenemos que esperar 9 meses para la siguiente que tal vez sea la última, no lo sabemos bueno, lo que es seguro es que tenemos acá un reel completo de los efectos especiales de la última temporada y además un video que es una compilación de videos más viejos que es las audiciones de todos los actores, de muchos de los personajes que has visto últimamente bueno, el video en el cual están en The Civil y es muy interesante la evolución como actor de Matthew McConaughey porque ha hecho cosas muy feas, por cierto, pero cosas muy buenas últimamente pero eso es realmente un crecimiento para un actor y tenemos el último trailer de Star Trek Beyond que obviamente sigue con muchas explosiones y cosas así cuando Star Trek no era mucho de eso pero bueno y muy interesante este trailer de una película medio oscura así de poderes morgan tiene muy buena pinta y otra buena película es Zully ¿se acuerdan cuando el avión aterrizó en el río Hudson en Nueva York? que se había quedado sin potencia por chocar unas aves que es, bueno, la película de ese caso, que es un caso real al menos protagonizada por un gordito Tom Hanks esta me resultó rara, por eso se las presento The Childhood of a Leader que es una visión de un personaje que no es un personaje real de la historia sino que es como una conjunción de todas las infancias de los grandes dictadores en un personaje es decir, cómo se van criando y cómo se van formando esos fachos desde muy chiquitos hasta después, bueno, obviamente será algo bastante más peligroso para la humanidad y esta la pongo porque, bueno, hay chicas desnudas hay muchas modelos se matan entre sí mucho gore, mucho sadismo muchas cosas extrañas, microfilia y demás The Nion Demon y bueno y aguanta este super policía, piloto de helicóptero de Houston que no solo lo persigue el chorro con su propio helicóptero se baja, lo taclea, es un grosso y es un muy buen aviso porque no hay que ni acariciar al perro de un ciego de una persona con problemas y demás son perros de servicio y no tienen que ser interrumpidos en su trabajo su misión como perro y se sienten bien como perro es protegiendo y salvando a la persona que están cuidando no los acaricien, no le hagan mimitos a un perro así tampoco le hagan muchos mimos a un perro que está buscando drogas porque bueno, te va a buscar este tal vez es el terror de muchos de los que conozco que tienen pánico de los aviones que es que se te incendie todo el ala de todo el motor de un avión en el cual, bueno, medio aterrizaje de emergencia y todo y que veas a los bomberos desde la ventana veas el fuego, toda la ala incendiada para mí es genial porque es muy buena la imagen pero bueno, me imagino que los que estaban arriba la pasaron un poquito mal y un terrible desparramo de una grúa en Guatemala porque estas cosas pasan más cuando se hacen mal y esto se va a hablar mucho pero no quieren que hables de esto que son todas las cosas negativas y feas de las olimpiadas de los juegos, perdón, los juegos olímpicos que se hacen en río viene muy complicado y así es como funcionan los filtros de Snapchat esos que te reconocen el rostro y te cambian por boludeces bueno, no es una tecnología muy sencilla inicialmente hubo mucho que hacer de hecho Snapchat compró una empresa que lo hace y le dio todo esto Facebook también tiene una empresa que hace lo mismo es decir, espérense mucho filtro para lo que viene en redes sociales en los próximos años y este pibe se armó una bestial arma láser de 200 watts que para ser de uso hogareño es realmente muy potente no comparemos con el uso militar, obviamente y se inauguró la nueva construcción la nueva ampliación del canal de Panamá en el cual va a permitir barcos mucho más grandes y mayor volumen y este es un timelapse que hicieron para conmemorarlo hoy tenemos un HDP medio raro porque es un sitio web es el sitio web de la vanguardia el cual te hace más de mil requests por minuto de publicidad es decir, vos entras a la página y empiezas a cargar cosas continuamente, no termina esto lo vemos muy seguido y cuando a vos te anda lento una página cuando se tarda mucho en cargar cuando no termina nunca de cargar y cuando te consume el plan de datos del teléfono es porque hacen estas cosas porque publicidad, RTV y todas esas cosas que hacen que quieran exprimirte una monedita más de porto de entrada, porto hit pero te joden bastante y después se preguntan por qué usamos Adblock y Siel, ese negro con preliminas en la cara acá se pasaba por ahí caminando es un músico muy conocido si no conocen a Siel, no existen muchachos y se encontró con un músico gallejero y lo acompañó Michelle Mack y Gabriel Leopard hacen una versión muy metal del tema de Doom del último Doom Islandia este fin de semana seguramente se queda fuera de la Copa de Euro pero esto fue lo mejor cuando le ganó Inglaterra 2 a 1 la locura de la gente el festejo con su público porque es un equipo de un país de 300.000 habitantes en la cancha estaba el 8% de la población del país porque son tan pocos que ya con el público era suficiente bueno, imagínense que deben estar re chochos contentos habiendo llegado a cuartos si llegaron a cuartos y hasta ahí llegan está perfecto los re bancamos ya que nosotros nos quedamos en la final que ellos bueno, cuartos son el equipo más chiquito que más banco el sueño eso que lamentablemente sucede solo cuando estás dormido y los videos de seguridad del metro de Los Ángeles son geniales son un poquito bestiales pero está bueno que te lo digan de esa forma y este flaco se toma el trabajo de imitar un montón de personajes desde la última temporada de Game of Thrones y todos sus acentos obviamente que son todos muy muy británicos y cómo hacer para que tu bebé que además de cagar pañales haga algo útil y sea limpiar tu casa bueno, hay formas de lograrlo y este de Cianida de Happiness es genial véanlo, Rudy que es el típico negro que se la pasa puteando toda su vida y esta semana la NASA testeó el booster del SLS el SLS va a ser la plataforma con la cual probablemente a través de la NASA se llegue a Marte o de vuelta a la Luna bueno, son parecidos a los boosters que tenía el transbordador espacial ¿se acuerdan? el shuttle bueno nada más que la versión más nueva un poquito cambiada y hay que testearlo tiene que estar funcionando bien porque donde lanzas ese cohete y eso reviente tenemos otro Challenger así que tiene que estar muy bien testeado y les dejo también el programa Startup con Bill Nye explicando los problemas de colonizar Marte muy buen documental de la ABC de la galaxia M51 y así son las auroras boreales de Júpiter vistas por el Hubble también que es una visión ultravioleta que te permite ver mucho más allá si fuese de luz visible nos cegaría básicamente y de hecho la sonda J1 entró a la magnetósfera de Júpiter ya que estamos en el mismo planeta y se sintió el bow shock que es el impacto cuando entra a la magnetósfera este es prácticamente el lobo más vago del mundo que ni ganas de aullar tiene y luego de cocinar un plato en un lugar así paradisíaco este tipo termina dándole su comida a un perro vagabundo que pasaba por ahí y son esos videos que valen la pena pero hay mucha y muy buena comida y tanto review tanto review tanto review este tipo termina siendo un review de un gato y el coolning era la forma en que se llamaba antiguamente a las vacas en Noruega el ganado y esta chica lo lleva a la práctica y funciona miren como se acercan este video no tiene mucha explicación pero bueno bananas y muy buen timelapse del oeste de Canadá que es un lugar paradisíaco porque no hay mucho tampoco en 4K si lo quieren ver en alta calidad y ayer se cumplieron 100 años de la batalla de Som una de las batallas más bestiales de la primera guerra mundial y acá les dejo este video del cual de un canal que ya les había recomendado antes que explica todas las batallas de esa guerra es muy bueno muy didáctico y te cuenta todo en detalle además les dejo el enlace para que puedan conseguir mi libro si tienen ganas de pagarme un centavo y si no si de ultimo no tienen plata me lo piden por mail se los mando que se yo yo no se ni siquiera quiero ganar plata con eso pero es lindo que te compre el libro alguna vez y vieron que todos los youtubers tienen un libro de ellos este no es de mi este es de guerra no es un deporte extremo precisamente es todo lo opuesto pero a mi me gusta el golf y ha habido dos jugadas muy buenas esta semana pollos en uno que valen la pena recordar vale la pena ver y si te gusta el juego más aún porque además que se yo pongo los videos y me encantan acá y Tony Hawk hace un 900 a sus 48 años el primero lo hizo hace 17 en un X Games lo volvió a hacer ahora como conmemorando aquel momento y por más viejito viejos son los trapos Tony Hawk se la banca tiene 48 quiero ver si alguno de ustedes llega a los 48 con el pelo siquiera yo con mi copete bien peinado seguramente llegue eso significa que pueda ser ni un 360 pero no importa y esto me hace morir de la risa esto es extremo es rodeo bullsucker si si jugar con los globos esos para jugar al fútbol y pegarse entre sí pero con un toro que te lleve puesto genial video de la fuerza aérea norteamericana en Noruega junto con la fuerza aérea de Noruega y otras más haciendo las prácticas pero está muy bueno el video de los rasantes que hacen sobre los fiordos y toda esa zona y no hay nada que pueda con los super tracters y sus motores de 10.000 caballos de fuerza si escuchaste bien 10.000 bueno esto ha sido todo por esta semana esta semana no pude hacer un video en el medio porque bueno hubo eventos como el social media en el que tuve que ir y tuve que trabajar muchísimo y ustedes saben que de algo hay que vivir y bueno de eso se trata trabajar lamentablemente pero la semana que viene seguramente habrá más videitos tenemos mucho con el tema de las ondas 1 llegando a Júpiter que seguramente a ustedes ni les interesa pero a mi me parece fantástico y bueno y nos vemos obviamente tienen todos los videos acá en la descripción todos los enlaces perfectamente linkeados los testé de anoche así que deberían estar funcionando dejen su like suscríbanse estamos a muy poquito de llegar a los 6.000 suscriptores y ya saben que si bien es alta joda no sé qué pero algo tenemos que hacer nos vamos a encontrar en una esquina o en una plaza o lo que sea y a tomar unas birras y bueno nada nos vemos la semana que viene con otro resumen semanal chau Aplausos